¿Cuándo sientes que te haces ya más conocido y comercial? Porque desde que te conozco, pues muy buen imitador, pero sí siento que no eras tan conocido como ahora. No, yo digo que ya cuando tienes exposición es cuando la gente te ve y te conoce. Entonces, cuando entré allá a Unicornio, como todos, de telonero y así. ¿Fue tu primer bar? Mi primer bar. Y eso llegué ahí porque Pini Ramones precisamente me dijo, oye, ¿por qué no vas a la Unicornio? Y yo, oye, güey, miren, los jueves van de audición. Pues fui. No, pues ya se ve. Y ya me dijo el señor Leal que ya se ve que traes tabla así, pues ya es que ya ando en teatro, ya no tengo tanto miedo a este pedo. Dice, bueno, te voy a empezar a poner el abridor. Y así se fui. ¿Qué año? ¿Te acuerdas? Hace como 18 años más o menos. Ok. 18 años. Ya. Te digo porque apenas me iba a casar. Entonces, este, tengo 18 he casado más o menos, 18, 20 años. Pero tú ya hacías giras, ¿no? Me acuerdo que nos conocimos en Matamoros, tú y yo. Sí, bueno, yo hacía por mi cuenta yo solo. O sea, ya andaba, este, saliendo, conseguía, este. O sea, ¿cómo le haces para conseguir bares? Ese, ese bar, este, ya en el unicornio así, azul, por fin. Por fin, ajá, pero antes. Antes, el que me daba chambitas y así, era Javier López, de Vilchivan. Estaba en su oficina, oye, pues ya, ve, ve. Ya, dejar el 80%. Así. No, nunca trabajé. Yo creo por eso. Dejaramente. Nunca trabajé por eso. Primero porque creo que me decía que era muy malo, y segundo porque no quería dar porcentaje. Saludos, saludos para Javier. Pues sí, hombre. Ay, hay que perdonar. No, digo, nunca trabajamos juntos. Ah, pues ahí está. Entonces, al principio así, me fui fugeando, y luego ya vino lo de Pini. Oye, güey, es que tú, alarmas, ¿por qué no vas? Y me fui, y me quedé, y entonces, dale, 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 dale. Ya, pero ya con la hora, ya traías tu hora. Ya, ya traía la hora, ya empecé a subir escalafones, ya viste, te pones al principio, luego en medio, luego ya al cerrar. Que es complicadísimo cerrar, ¿no? Bueno, depende del lugar. Ok. Depende, por ejemplo, el unicornio azul sí es bastante, el mejor horario es en medio, o sea. Segundo o tercero. El tercero. Ajá. El tercero es el mejor, porque el cuarto a veces ya, vámonos ya es tarde, o ya andan todos pedos, o ya se van, o ya no te telan. Es complicadísimo, pero, pero generalmente, pues a mí me va bien porque es musical. Sí. Pues haces chupar, le vamos a ir tomando. Pero obviamente, de un segundo lugar a un cuarto sí cambias el formato del show, ¿no? O sea, a lo mejor el segundo, imito, puedo meter una balada, puedo meter chistes, pero ya de cuarto, como ocupo que la gente no se me vaya y esté prendida, pues a lo mejor son tres canciones de un madrazo, ¿no? O ¿cómo manejas el formato? Por temas. A ver. Te voy hablando de reggaetón, mira, como este güey, que te aventas Bad Bunny, o Camilo, y así. Ya acabo con temas. Vamos, que van a saber los chavos de cosas de antes, y para los que todavía están chupando de esto, y vas por temas. Luego nos vamos con chavos rucos, y así, o sea, capiroteándole, porque si no se me van los viejitos, se me van los chavitos, entonces hay que darles capiroteado. ¿Cuál es la imitación que más disfrutas? Este me la piden y siempre la quiero hacer. De que me guste, me guste, me guste. A mí, Nelson. ¿Es la que más te gusta? A mí me gusta porque, ahí va, para que vean de que estar hecha la mazorca. Ahí es como lucimiento de tu voz personal. ¿Cuál es la que más te piden? La que más me piden son dos. Amanda Miguel. Ajá. Y el Piporro. Ok. Con los más pedidos, Piporra, espérate, voy empezando, aguanta. O sea, el Piporro y Amanda Miguel. ¿Cuál es la? Las puedo quitar, o sea, no las, es más, incluso hasta la canción, he tratado de cambiar la canción de Amanda Miguel. ¿Cuál es la canción? La de, así no te amarás jamás. Yo sé que... Esa, esa manera. Ok. Entonces, no la puedes cambiar, yo quise cambiarla por otra, y no. La volví a poner, ay tal pedo, ah, bueno, pues chingas, si la quieren oír diez mil veces, pues, a mí que me importe, ¿no? O sí. ¿Y cuál es la que menos disfrutas? Pero esta funciona, a mí no me gusta, pero le gusta a la gente. Todas las que son de reggaetón y, o sea, o de banda. Ay, yo siento mi vida, pero pues no es lo que me guste a mí. Pues sí. Tienes que actualizarte, si no. ¿Cuál es algún cantante de banda que diga esto me sale bien y a la gente le gusta? Bueno, muy fácil, bueno, ahorita ya no está Valentín Elizalde, ahora está con un grupo firme. ¿Cachas como Valentín? ¿Cantabas? Es quien tiene un nivel de dificultad muy alto. No, pues no. Y así no te la dejaste ya. Se nos encuentran motivos para salir conmigo. O sea, pues... Ni que fuera Bochelli. Oye, a mí me gustan los que dicen, ah, si se les sale y aparte que usted se oye el bozarrón, ¿verdad? Uh-huh.